Bueno amigos, pues continuamos con la segunda parte, solamente que aquí sí vamos a tener el audio 100% original y aquí me estoy tomando un tepache que me trajo mamá de la Ciudad de México y que ya hice un pinche tiradero, pero bueno, vamos a continuar con el trabajo yo tengo mis estampas de todos mis bolis de esta manera, o sea, aquí yo las tengo listas para su vez de orio aquí tengo mocachino, tengo ferrero, mazapán, recuerden que estas estampas todas me las hace mi hermana que ella tiene un canal que se llama Todo con Monse Chávez, vayan a suscribirse, se los encargo pero ella me hace la estampas y si ustedes gustan, yo aquí en la cajita de información les voy a dejar el número de Whatsapp para que puedan contactarla y si ustedes quieren adquirir, me las hace así, mira si ustedes quieren adquirir, hay una con más brillo, pero yo elijo esta francamente no elijo la otra, claro que se mira más bonita la que tiene más brillo pero bueno, yo las tengo aquí, bueno ya me voy a sacar porque las voy a cortar ahorita y pues este es un trabajo que se tiene que hacer en este negocio pero no dentro del momento de hacer los bolis, como me explico es como por ejemplo, vamos a decirlo así, si tu vas a ocupar un kilo de azúcar por cada boli que hagas si tu compras el azúcar por kilo, pues literal lo abres y lo utilizas ya tienes que estarlo midiendo, en este caso si yo tuviera que estarlas cortando cada vez que tengo que hacer los bolis pues no, por eso yo me adelanto con este trabajo así es que bueno, aquí tengo un chingo de sabores, como ya pueden ver, pero acá tengo más y este creo que entra en el de acá abajo porque aquí están los de mango con chamoy así es que vamos entonces a apurarnos este, como es que yo lo corto me compré, bueno mi hermana me compró esta cosita que es un cortador de sellos, pero da una forma redonda también lo podemos cortar con tijeras entonces este sellos tiene la opción de, obviamente es como una engrapadora pero yo no lo corto así, lo tenemos que usar al revés porque si lo usas de ese lado, pues no te va a, como se dice, no vas a ver no vas a ver como, entonces que es lo que hago yo ahorita porque me están escuchando hablar y porque quiero darles un poquito de atención a ustedes porque yo lo reconozco que nos merecemos también atención propia este, por eso es que no tengo ahorita pero yo literalmente lo que hago es que me pongo a oír música o veo mis programas favoritos de televisión mientras yo estoy haciendo esto entonces esto lo vengo haciendo como por las tardes o el día que no tengo que hacer bolis y yo por encargo a mi hermana ya sean 10 o 15 hojas de las que me hagan falta y ya lo voy haciendo en el momento ¿verdad? claro que con la tijera también es muy rápido con la tijera es bastante, bastante rápido y es un poquito de distracción para cuando no tenemos nada que hacer pues mi mamá también se pone a hacer esto ¿ves? entonces este ahí está uy, se me atoró esto es algo que también pasa con esta cosa este y qué bueno que pasó aquí para que puedan verlo es que el pegamento la atora ok y para desatorarla pues solamente es estarla moviendo, moviendo hasta que lo hasta que lo suelte y eso que lo acabamos de limpiar ahí está, ya la cortó vean como es algo que tiene que pasar a la fuerza y qué bueno que pasen los videos porque que creen que que yo veo gente que que se equivoca y pues no lo muestra pues no, es que todos somos personas y no todo nos sale como que a la primera pero bueno ahí va ya la agarré la corté aquí está se maltrató un poquito pero ahí está entonces este ahora lo que tengo que hacer es tratar de zafar esta pieza ok se atoró como que fue mucho pegamento pero bueno vamos a ver si se vuelve a atorar o qué onda no y ahí fue como que se soltó un poquito el pegamento aquí se ocupa un poco de la tijera porque este porque pues hay que quitar esto no este esta rebaba por así decirlo exceso ahí está entonces también se puede cortar así ok ya nada más aquí vamos dándole creo yo que es mucho más rápido nada más que si queda muy bonita redonda ves pero bueno ahora sí que aquí es de todo de todo de todo de todo amigos les quiero comentar algo si ustedes ven mis uñas este yo siempre las manejo un poquito más largas de lo normal porque tengo que trabajar agarrando ciertas cositas y después no puedo agarrarlas si no tengo pero bueno porque las traigo horas sucias si se dan cuenta estuve trabajando pintura y traigo pintura en mis uñas este igual para los videos siempre trato de traerlas pues cortas no pero si este como estuve trabajando pintura se me metió en las en las uñas y es mucha fue mucha pintura la que la que estuve agarrando entonces este pues si y luego yo soy de los que ahora sí que les platico un poquito verdad porque tenemos tiempo a ver si no nos corre el patrón este yo soy de las personas que yo me pongo a hacer algo y hasta me hinco en el suelo a mí me vale madre el chico está estar cómodo y yo poder hacer las cosas pues total para el santo que es con un replico basta este mira con el esta cosita de las tijeras pues es muy práctico pero el detalle está en que si tienes que uno por uno digo aquel también pero pues no tienes el pedo de que se te atora y todo eso pero si se dan cuenta que si queda más padre cortándolo con con esta cosa ok y pues así me voy tengo más de 40 sabores ahorita en existencia este por ahí ya les platicé en el otro video que les voy a hacer una renovación o una actualización de los de los sabores para que ustedes también tengan de todo un poquito ok y gracias a todos por el apoyo en el canal yo soy Julio Tapia que recuerden allá estoy subiendo videos casi todos los días pero allá es un poquito de mi vida o sea lo que hago diario esos videos tendrían que salir allá pero este pues como son derivados del negocio aunque ya es el último que grabo para este canal de cuestión de blog ya todos se van para allá ya nomás los comparto y ustedes van y me apoyan viéndolos recuerden que de las vistas de ustedes nos ayuda el canal por medio de las reproducciones nos ayudan muchísimo este reproduciendo los videos porque así pues gano yo y ganan ustedes y ganamos todos aparte pues de ese dinerito pues sale para todo lo que tengo que estar comprando para los videos verdad yo sé que ahorita me he hecho medio wey no he grabado tanto pero de todos modos ya ya les tengo mucho contenido si un día yo ya no grabara o algo yo ya tengo mucho contenido para ustedes así es que no hay ahora sí que no hay excusa que este wey ya no nos grabó no 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 pero ahí hay de que hay hay ok miren quedan más bonitas redondas pero es más madriza así es que a mí me gusta más rápido este yo soy muy desesperado la verdad así soy en mi vida diaria o sea yo si tú me vienes a platicar algo y le empiezas a dar vueltas como esas personas que se ponen y dijo aquel que dijera que que si no dice o sea yo ya casi les mando la chingada no porque yo soy muy muy desesperado entonces este ahorita después de esto tengo que ir a hacer un trabajo de carpintería aquí mismo en la casa esta ya me quedó un poquito chueca casi como mi columna este pero ya es todo lo que hago en el día trabajé todo lo que ya vieron porque esto se grabó el mismo día el mismo día del otro video donde les grabé los que hice los 350 bolis en 3 horas y lo demás bueno pues ahorita vamos a terminar de cortarlas y para que vean que se miran muy bonitas y amigos pues yo voy a continuar con esto simplemente quería dejárselos en un videito en una plática también por ahí me han pedido que les grabe un poquito de pláticas de acerca de lo que yo he vivido de lo que yo he pasado de algunas cosas pero todo eso para no meter un contenido que no tiene nada que ver con el negocio yo sé que tiene que ver pero ¿por qué? porque yo tengo trabajando desde los 12 años de mi vida entonces yo te puedo platicar historias te puedo platicar anécdotas de mis negocios de lo que ha sido poder trabajar desde mis 12 años porque yo trabajé desde mis 12 años no porque tuviera necesidad sino porque a mí me gustó trabajar tengo 20 años trabajando y sigo amando para mí mi droga favorita el trabajar el poder que digan lo hizo Julio es algo bonito pero en cuestión de que no lo quiero meter acá aunque sea contenido a lo mejor que les va a servir a ustedes lo quiero decir que soy la misma persona a final de cuentas son dos canales la misma persona allá tiene que ver cosas de acá ¿por qué? porque a final de cuentas aquel canal es de blogs de pláticas de charlas entonces si se dan cuenta y mueven todo las pláticas que yo tenga que platicar son basadas a negocio y van a estar allá claro que podrían estar aquí también pero mejor los vamos a dejar allá y aquí nos quedamos solamente con los videos de las recetas de repente los en vivos o los en vivos también los voy a pasar allá todavía no sé muy bien pero bueno aquí voy a poner esto para que ustedes puedan ver lo que son las etiquetas y pues bueno yo me voy a despedir que tengan una excelente tarde vamos a terminar de cortarlas para después irnos a hacer el otro trabajo que a lo mejor lo grabo a lo mejor no pero ya vamos viendo cuídense mucho dedito arriba por favor siempre por favor a todos mis videos se los agradezco y trato de compartirte lo más que yo sé para que te toque salir adelante con lo menos posible de dificultades cuídense mucho un abrazo enorme un abrazo enorme Gracias.